Música 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 ¡Suscríbete! 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 Déjame cótico y desayuno Déjame cótico y desayuno Y desayuno, y desayuno Y desayuno, ya y desayuno Rilind altarlo sin b shortcuts Y desayuno, ya y desayuno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién sabe a la maluca? ¿Opa la maluca? ¿Y si quien sabe a mi? ¿Quién sabe a mi? ¿Quién sabe a mi? ¿Quién sabe a mi? No te lo tomo que toque a ti y mi Tiene la vaina que tocamos por uñas No te lo tomo que toque a ti y mi No te lo tomo que toque a ti y mi La verdad es que me hagan por ti o por la No te lo tomo que toque a ti y me hagan por ti o por la No te lo tomo que toque a ti y mi No te lo tomo que toque a ti y mi No te lo tomo que toque a ti y mi No te lo tomo que toque a ti y mi No te lo tomo que toque a ti y mi No te lo tomo que toque a ti y mi No te lo tomo que toque a ti y mi No te lo tomo que toque a ti y mi Que vivimo en el ayuntamiento Ni una buena, ni una buena Ni una buena, ni una buena Cuando me vio, me voy a hacerlo Tenía que hacer un ejemplo En el ayuntamiento Y yo te voy a hacerlo Sonido de mi amor Que vivimos en el ayuntamiento ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Aquí tú! ¡Jón Capifú! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Qué tal! ¡Tú, tú! ¡Que nunca ocurre en los primeros de amor, no por si va a ti Un como el bendito en la mitad No nos queda el sonrarno Un como el bendito en laمة Un como el bendito en la mitad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? la 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 amor y luego de la visita cbc más y bueno de la chica y bueno de la mañana o que cada uno de ellos me demanda la semana que me acorda así que me quedó a pedir ayer mary o katyano mary masino masino y vende que ya no vende a pibu ni yo y y y y con el poder de la vida y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video